¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo Yo no sé por qué Tú te has empeñado en hacerme tanto daño Si tú sabes bien que todo lo que quiero es tenerte a mi lado Tengo un corazón que llora y te adora Y tengo un corazón que sufre y que añora ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo Tengo un corazón que llora y que adora Y tengo un corazón que sufre y que añora ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? El Eléctrico El Eléctrico El Eléctrico